¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, la famosísima, la buena salidera acá, venga, Mari Mari, ya presente, se vive en directo. Hoy estamos en el Maro Plaza, en la Alameda, venga, hoy estamos celebrando a la Virgencita de Guadalupe, vámonos a bailar. ¡Ajá! ¡Qué bonito se escuchan más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agua a la salidera! Próximamente, con su amor a morra, Camionetas Vaya de Lomix, próximo 16, todo el mundo está en mitad de acá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a abrazar! ¡A música de salsa! ¡Vámonos! 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 Vámonos, Abrazo Ya para la veña durmiente Vámonos Abrazo Vámonos Abrazar Sánchez Vámonos